Bueno, entonces, muy brevemente, me parece, ya lo he expresado, también por escrito, un gran acierto de Las Edades del Hombre, de la Fundación Las Edades del Hombre, que hace 15 días, pues abría, con Su Majestad la Reina, la 24 edición, en este caso en la Villa de Lerma, haber extendido el influjo de esta muestra a la Arlanza, al Alto Arlanza y al Bajo Arlanza. En este caso, permítanme que les recuerde la extensión que se va a hacer, en el caso concreto, de la Colegiata de Covarrubias, y de forma muy especial, la que hoy toma cuerpo de la mano de la colaboración de la comunidad benedictina de Silos con la Fundación Las Edades del Hombre. Nada más y nada menos que con una, seguro que pequeña, pero maravillosa muestra, tanto pictórica como escultórica, de un nombre, que es un nombre propio en la plástica mundial, de don Antonio López, que sin duda alguna va a ser, hasta el próximo mes de octubre, un maravilloso reclamo, por supuesto para acercarse a Lerma, pero también para, si fueran pocos los atractivos de Silos, para acercarse a Silos, para compartir lo que ya el propio monasterio aporta desde el punto de vista de la sensibilidad, de la historia y el arte, con lo que vuelvo a decir es la muestra de uno de los grandes, de la plástica española y de la plástica mundial, nada más y nada menos, vuelvo a repetir, que don Antonio López. Hay además muchas cosas en común entre la figura y la obra de Antonio López y lo que esta abadía representa, porque yo creo que en las obras de Antonio López siempre se distingue esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de lo profundo, ese equilibrio, que también es lo que desde hace muchos siglos viene aportando una abadía como la abadía de Silos, por lo tanto es una satisfacción y con esto finalizo mi conferencia por el momento.